Y así comienzan las sesiones en vivo del Bebo y el Pepo, papá. ¿Qué tal amigos? Seguimos transcurriendo la movida tropical por el mundo, a nivel mundial. ¿Sí? ¿Quieres sonar acá? Acá tenés los números. Acá, Fabián Zoria, la movida de Fabián Zoria y Pequetún Music DM Producciones. Señoras y señores, lo que os va a venir ahora en este hermoso momento para que vos lo compartas, estés donde estés. No sé qué hora tenés vos, pero yo tengo la hora justa para presentarte a Diez Noches, Fabián Zoria, de Luis Mancilla. Así. Cuando yo la escribí. Pero ya no te veo, esa razón bonita como el día en que me fui, por mi estúpido error, hoy yo recuerdo te perdí. Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás. Diez Noches no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí. Somos como una navaja que me parece el corazón. Siempre cayó una lágrima, perdóname mi amor. Que temazo este Diez Noches, que dúo, mamita querida, Fabián Zoria y Daniel Mancilla. Ellos se juntaron, son dos potencias de la movida tropical. Seguimos acá en la TV Ataca. ¿De dónde me estás mirando? ¿Me pongo loco? ¿Tenés un grupo? ¿Sos sonista? ¿Querés estar acá? Acá tenés los números. Comunicate con nosotros. La producción te está esperando. Demostrá, saca tu talento. ¿De qué sirve, hijo? Tenés lo mejor de lo mejor y que nadie se entere. Por ejemplo, ahora, Daniel Mancilla, Pequetol Music, DM Producciones, a todo o nada. Cuando mi Dios podrá juzgar este amor, solo tú y yo, fruto prohibido este amor, a todo o nada. Enseñame, con tu mirada, a todo o nada. Y entenderé que eres tú quien más me ama. Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada. A todo o nada. Enseñame, con tu mirada, a todo o nada. Y entenderé que eres tú quien más me ama. Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada. A todo o nada. ¿Quién más me ama? A todo o nada. Y vamos con las manos bien arriba haciendo palmas. Y las palmas. Palmas, 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 palmas. Esa linda sonrisa de Fleck y yo estoy. No sé cómo fue, un trago me convidó. Andaba remamado bailando en la pista. Así me crucé una hermosa señorita. Era una morocha de Fleck y yo estoy. No sé cómo fue, un trago me convidó. Esa linda sonrisa, las luces que brillan, la forma de su pelo es de Fleck y yo estoy. Y creo en el amor a primera vista. Y encima la bebida me gusta un montón. Esa linda sonrisa, las luces que brillan, la forma de su pelo es de Fleck y yo estoy. Y creo en el amor a primera vista. Y encima la bebida me gusta un montón. Y así la conocí, y así me enamoré, y así comenzó esta historia de amor, de amor, de amor. Y así la conocí, y así me enamoré, y así comenzó esta historia de amor. ¡Atención Quilmes, al Azor! Todo el mundo se acuerda de Ritmo, Ritmo Latino, la Catedral de la Cumbia Santa Vecina. Escucha ahora los de Ilzara. ¡Vamos! Escucho escuchar tus palabras, porque tu amor me engañabas a ser. Quizás ha pasado el tiempo, pero no insistas en volver a mí. Sé que tú me encontrarás, alguien como yo, alguien como yo. Amor, no insistas en volver, porque no te aceptaré, lo que hiciste con mi amor, no tiene perdón. Amor, no insistas en volver, porque no te aceptaré, lo que hiciste con mi amor, no tiene perdón. ¡Picu, Picu y Leo! ¡Aguanten los vecinos! Señoras y señores, la verdad que la pasamos, pero espectacular, genial. Te recuerdo, www.fmpequetón.com, en duples, con 486 radios de todo el país, de todo el mundo. Una discusión a nivel mundial. ¿Querés pertenecer a DM Producciones, Pequetón Music y la movida de Fabián Soria? Acá tenés el numerito para tu escalera de la fama acá. ¿Lo estás anotando? Dale, mensaje de texto o WhatsApp. ¿Estás escuchando, no? No sabía de atrás. ¿Estás usando el mensaje de texto? Claro, hay mucha gente que usa el mensaje de texto, aparte del WhatsApp. Señoras y señores, me voy. Gracias a la gente de DM Producciones, Pequetón Music, a mi amigo Fabián Soria, allá en Chaco, a toda la gente de Chaco, Misiones, corriente y cariño enorme. ¿Quién les habla? El Peque, lo llevo acá, en el corazón. Hasta la próxima. Dale a la Selección Cumbia. La Selección Cumbia ¡Y ahí te va! ¡Salta el Jujuy! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¿Cómo creer en ti, mujer, si tú solo has jugado con mi corazón? ¿Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda la traición? ¿Piensas en volver? ¿Ya es tarde? ¿Para qué? Si ya no puede amar a quien no corresponde al que traicione y te golpea tan duro en el corazón. Ya no te quiero, mujer, ya no te quiero. Tú no cuídate, ni siquiera valoraste la confianza que yo te di. Me traicionaste, mujer, me traicionaste. Vete a atraparte, a secar falsas lágrimas que no son por mí. Vete a atraparte, a secar falsas lágrimas que no son por mí.